para la regulación de emisiones llamado aire. Pero bueno, para más detalles vamos a línea telefónica, ya está ahí el secretario de Medio Ambiente, Sergio Graf Montero. ¿Qué tal, secretario? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Mucho gusto. Muchas gracias. Gracias al programa. Bueno, pues ahora este nuevo modelo de verificación vehicular, ya finalmente ayer lo presentaron. Tenemos entendido hasta julio, hasta el mes de julio, entra en marcha aquí en la zona metropolitana de Guadalajara. Entra en todo el estado de Jalisco, empieza en julio. En julio, así es. ¿Cuál es el ABC, lo que tiene que saber la gente de este nuevo programa? ¿Qué reglas cambian del anterior programa? Y sobre todo el tema de las multas, que la gente es lo que más le pega y lo que más pone atención, si no verifican de qué manera van a ser sancionados y también las diferencias que queremos saber con el anterior programa, cuáles son las novedades. También está la creación de esta agencia llamada AIRE. Todos los detalles, secretario, que nos pueda contar sobre esto, por favor. Sí, mire, el esquema anterior estaba basado en un esquema de prestación de un servicio en un taller donde el mantenimiento de los equipos correspondía a cada taller a cargo de ellos. Entonces, era muy difícil que tuviera un control y esto derivó en que la verificación se convirtiera en un tema de venta de hologramas, y no de una efectividad real en el cumplimiento del programa. Ahora, la idea es que este programa, el mantenimiento corresponderá a un proveedor de tecnología unificado, que no le generará cargos a los establecimientos que van a prestar el servicio de la verificación, y el proveedor será encargado de capacitar y certificar a los técnicos que prestarán el servicio. Actualmente, o como estaba el programa anterior, pues los talleres realizaban la verificación con precios discrecionales del holograma y sin supervisión, y ahora vamos a tener una doble supervisión, una por el proveedor de la tecnología y otra por la Secretaría de Medio Ambiente, las cuales se realizarán en cada uno de los establecimientos donde se presta el servicio de la verificación con un sistema tecnológico unificado, y el precio de la verificación será único. El sistema anterior se convirtió casi casi en un programa que el objetivo era verificar y vender hologramas. Ahora, la motivación central es que los autos estén afinados y en buen estado. Es decir, lo que resuelve el problema de la mejora de la condición del aire ligado a las emisiones de los automóviles es que los automóviles funcionen mantenidos con su afinación y que reduzcan sus emisiones. Antes había una cobertura muy limitada, como ustedes saben, 24% del parque vehicular del área metropolitana verificó durante el año pasado, y la idea es que tengamos una cobertura universal lo más cercana a la totalidad del parque vehicular. Y esto, además, va a ser una tecnología que permite recabar información clave de emisiones del parque vehicular y aporta al sistema de seguridad. El otro elemento es que el estándar con el cual se mide el sistema anterior no es el que está vigente. Es decir, la norma mexicana 047 con el sistema de verificación anterior no se cumple y con este sistema sí se logrará eso. Y además se buscará, existirá la posibilidad de homologarse con la norma 167 que se obedece a la Comisión Ambiental de la Megalópolis. Especialmente nos interesa que una persona que verifique en Jalisco pueda pedir con las posibilidades tecnológicas que va a tener estar en el estándar de la Ciudad de México y por lo tanto pueda ser reconocido su holograma o su certificado de verificación para circular en la Ciudad de México o en la región de la Megalópolis. Y el sistema anterior estaba diseñado y auditado por la SEMADED con muy poca capacidad de recursos. Ahora va a ser un sistema de operación y control funcionando en tiempo real y se implementa a través del proveedor certificado. Las diferencias también están relacionadas a la existencia de la creación de este nuevo organismo público centralizado, se denomina AIRE, que realizará también funciones de verificación para sobre todo asegurar una cobertura en todo el Estado. Para esto iniciaremos una licitación y adquisiciones, una licitación y adjudicación para un proveedor unificado de tecnología durante el mes de febrero o marzo. Publicaremos las reglas de operación del programa en abril. Realizaremos una convocatoria para empresas privadas para que participen en la prestación del servicio. y estamos esperando lograr que el programa inicie su funcionamiento de manera ya plena en julio. Y obviamente una cosa que es muy importante es pedir en este periodo a los ciudadanos que afinen su auto, le den mantenimiento, porque vamos a asegurar que si logramos contar con todas las líneas de verificación funcionales a finales del año, pues a partir de enero empecemos ya con el aspecto de inspección para el cumplimiento. Bien, ahora sobre el tema de, bueno, primero la parte de los talleres, ahorita los que están acreditados para verificar, para hacer la verificación vehicular, ¿no serán entonces los mismos que realizarán esta nueva verificación, este nuevo modelo? Exactamente los mismos, no, o sea, a lo mejor algunos que cumplan con la normativa, o sea, con las reglas de operación que se van a establecer, podrán hacerlo, o sea, no los excluye, pero no serán automáticamente los mismos. Bien. Podrán, o sea, están invitados todos aquellos que quieran hacer las cosas de una manera diferente como se va a establecer a través de un nuevo esquema y reglas del juego nuevas para asegurar un verdadero sistema de verificación efectivo, pues por supuesto que están en posibilidades de participación. Ok, ellos también podrán participar y si lo cumplen serán algunos los que estén de nueva cuenta realizando la verificación, ¿verdad? Pues sí, 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 sí cumplen con lo establecido, así es, ¿no? Este programa no está destinado a ningún tipo de empresa ni nada, está abierto a los establecimientos que cumplen con las reglas y los estándares que se van a establecer para poder prestar el servicio, porque tiene que ser un buen servicio para los ciudadanos a él. Ok, bien. Ahora, el tema de las multas, ¿cuáles son las sanciones para todos aquellos ciudadanos que no estén verificando su automóvil una vez que entre en marcha este nuevo modelo? Sí, bien, cuando nosotros esperamos desde aquí hasta diciembre, obviamente va a ser el proceso de ir incrementando nuestra disponibilidad de líneas de verificación hasta lograr ya la cobertura general y pues obviamente no vamos a estar multando o no se van a establecer operativos para multar gente en este primer periodo, pero a partir de enero, ya teniendo todo el programa en pleno funcionamiento, pues ya iniciarán el proceso, pues de... O sea, el objetivo no es multar, el gobierno no quiere multar a la gente, o sea, si la gente cumple, verifica a tiempo cuando se establezcan las normas, pues nadie va a ser multado. Entonces, yo quisiera comunicar esto al público. El objetivo del programa no es multar a la gente, o sea, lo que queremos es que los ciudadanos verifiquen, afinen su auto, le den mantenimiento, cumplan con el mecanismo de verificación, porque es la única forma que tenemos para asegurar que todos cumplan y que sea equitativa para toda la ciudadanía y que no solo algunos sean responsables, cumplan, y otros no, y eso genere un daño para el conjunto de la población. Entonces, el objetivo final, pues es que logremos el derecho a un ambiente sano, a que tengamos una mejor condición de la calidad de aire para que sea beneficio para todos. No es ni multar a los ciudadanos, pero pues tendrá que establecerse un sistema de inspección y vigilancia para asegurar que todo el mundo, pues cumpla. Claro. ¿De cuántas zonas las multas? Miren, la multa para la verificación, por no verificar, está establecida como está actualmente, que es el nivel, el monto más bajo. Y ya cuando se establezcan los operativos, cuando ya todo está debidamente funcionando, pues ya tendrá que haber operativos donde se mide el grado de daño, y entonces eso va a ser determinante para el monto de la multa hasta un monto que hemos establecido de 12 mil pesos. Pero siempre, por supuesto, va a haber condiciones para facilitar a los ciudadanos a que cumplan, ¿no? Si la persona no verifica su auto, pues tendrá que pagar, o sea, se le detiene. Cuando ya todo, si todo está bien establecido, ya todo mundo tiene la posibilidad de verificar y no verifica su auto, pues bueno, tendrá que pagar la multa. Si se le mide su auto, además de no pagar la verificación, no haber hecho su verificación, no haberla pagado, sino no haber hecho su verificación, pues lo que va a tener es una medición y en función del nivel de daño es la multa, ¿no? Claro. Ahora, la verificación, nada más por último, ¿qué costo tendrá? Mira, se estima que estará aproximadamente como en 500 pesos IVA incluido. ¿500 pesos IVA incluido? Sí, actualmente varía en los talleres, hay talleres que cobran 430, 450, pero con un sistema que obviamente no es efectivo. ¿Existirá un calendario, como hemos estado acostumbrados, para la verificación? Pues lo más seguro es que sí, para facilitar que no haya congestión en los centros de verificación y pueda haber una... ¿Un orden en esto? Un orden en eso, o estamos evaluando si pudiera haber otro mecanismo, pues lo haríamos saber. Ok. Bueno, pues seguramente durante la marcha, una vez que este programa ya lo tengamos aquí en la ciudad, ahora sí ya en marcha, prácticamente en operación, los ciudadanos seguirán, pues, a lo mejor con más dudas, y también, desde luego, la obligación principal es, como ciudadanos, pues, abonar, ¿no?, a no tener estos altos índices de contaminación, a mejorar la calidad del aire. Gracias, secretario, y bueno, seguiremos en contacto. Muchas gracias, que tengan buen día. Buenos días, es Sergio Graf Montero, secretario de Medio Ambiente del Estado de Jalisco, hablándonos sobre este nuevo modelo de verificación vehicular, donde él señala, bueno, los talleres acreditados, los actuales, es probable que estén dentro del nuevo modelo, si se cumplen con todos los requisitos, y si no, bueno, pues, verá, ¿no?, tendremos que también escucharlos a ellos, porque... ...